Ni los ríos ni los mares nos van a separar y aunque estemos a distancia, nunca te dejaré de amor Presa es presa, ¡Cereza es Cereza! Fuiste tú que pediste esta belleza ¡Hurray! Oye, tu madre debe de ser pastelera porque un pompón como tú no lo hace cualquiera No es piña, tampoco es mora, es tu carita que a mí me enamora Agua es agua, hielo es hielo Si la belleza fuera agua, tú serías el océano entero Elisa, vámonos que ya no cogí el tarde, tú perdiendo el tiempo ¡Mami, tú siempre me dañabas mi dedo! ¡Vámonos, vámonos! El cielo es azul, la corbata es negra y pregúntale a tu mamá que si quieres ser mi suegra Falta en nada, aparentemente en nada